Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del poder, Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame y lléame de aquí. Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del poder, Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame y lléame de aquí. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del poder, Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame y lléame de aquí. Llévame al lugar, Santísimo, tócame y lléame de aquí. Llévame al lugar, Santísimo, tócame y lléame de aquí. Entramos a tu presencia con cánticos Venimos ante ti con cánticos Solo tú en el signo de adoración Solo tú en el signo de aclamación Pues solo tú, solo tú, solo tú eres santo y digno Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Señor Tú eres santo y digno Pero no puedo ser la rosa Lito de la rosa Lito de la rosa Lito de la rosa ¡Gracias! 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 En tus brazos, cada miedo y temor se apaya. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Aunque pase por el valle de la zona norte, yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, ¿dónde estás? Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Me recibes en casa para siempre. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es valla. Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos brillando como fuego Y su rostro como el sol esplandeciendo La belleza y compara vivir en Jesús, el minuto Muestra, esa voz que como esplendor resuelta Y la santidad de Jesús experimenta Muestra, la humilde hermosura de Jesús, el minuto Dios Muestra, muestra Esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol esplandeciendo Muestra, la humilde hermosura de Jesús, el minuto Dios Muestra, esa voz que como esplendor resuelta Muestra, esa voz que como esplendor resuelta Y la santidad que en su vestimenta Muestra, la humilde hermosura de Jesús, el minuto Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la sanidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Queremos más de ti La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Estás aquí Vemos tú mover Te adoraré Te adoraré Estás aquí Obrando en mí Te adoraré 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 Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Míranos, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Míranos, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Míranos, abres caminos, cumples promesas Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no, aunque no, aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Míranos, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que a ver Es el agua que a ver Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Aún no puedo asimilar Lo que me ha sucedido El milagro más glorioso Que yo he vivido Que después de malgastar Lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó La vida Humillé al que curó Toda mi herida Y en mi oída coseché Lo que merecía Y desvanecí de mi dolor En algún momento Él me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados De pastor Y antes de poder hablar De mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto De que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido He aprendido la lección Del amor divino Que me transformó Cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé Yo no sé lo que traerá Para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará Su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia Y el perdón Su misericordia Es mi canción He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados De pastor Y antes de poder hablar De mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto De que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados De pastor Y antes de poder hablar De mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto De que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido Tengo vida La Luz de Ti 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 Eres mi salve de ayer y hoy existen más. Eres mi dolor y hiciste nuevo. Tú me salvaste, me drogaste, me comprasaste. Le diste el hilo, borraste mi culpa y hoy canta esta canción. Me redifiste, me salvaste. Le diste el hilo, borraste mi culpa. Le diste el hilo, borraste mi culpa. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya viento en ti. Mientras haya viento en ti. Dios has brujo en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya viento en ti. Dios has tu obra en mí. Un saludo en ti. Amor. Esta es mi deseo, honrarte a ti. Amor. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré Mi adoración eres tú Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón Hoy te rindo Hoy te rindo mi ser Llegó mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras estás al viento en ti Oh sí Señor Dios haz tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Llegó mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras estás al viento en ti Dios haz tu obra en mí Vamos a decirle oh sí Señor Haz tu obra en mí Señor Oh yo de mis excited Necesito más Oh Oh Tienes que sirve para ti En mi corazón Levanta sus manos, levanta sus manos y dígale Señor Porque ríe mi corazón, mi corazón Es para ti Señor Grito mi Señor, mi corazón 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 Hoy te rindo mi ser, hoy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpita Mientras está saliendo en ti Dios ha saliendo en ti Dios ha salido en ti Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpita Mientras está saliendo en ti Dios ha salido en ti Dios ha salido en ti Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada vida, mi mensaje aliento en ti, Dios haz tu obra en mí. Hoy quiero que hagas tu obra en mi vida, aleluya, oh sí Jesús, oh sí Señor, haz tu obra en mí, oh sí Jesús, aleluya, oh sí Señor, regalen el mejor de los aplausos. Él está en este lugar, aleluya. Queremos ver tu rostro Señor y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el rastrándole tu gloria. Derrama tu árbol y poder cuando cantamos santo, santo, santo. Y contemplar tu majestad y el rastrándole tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el respaldo de tu gloria, derramando amor y poder, cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el respaldo de tu gloria, derramando amor y poder, cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, santo, santo, santo. Cantar un santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el respaldo de tu gloria, derramando amor y poder, cuando cantamos santo. Cuando cantamos santo, santo, santo. Y contemplar tu majestad y el respaldo de tu gloria, derramando amor y poder, cuando cantamos santo. Y contemplar, contemplar Y el resplandor Derramar, derramar tu amor y poder Y contemplar, contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quiero verte, Señor Santo, 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 tú eres Santo, 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 santo Santo, 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 yo quiero verte Oh, 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 oh Holy, 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 holy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!